Hizo con su propia electricidad, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¡Claro! ¡No! La tendré que darme nuevo ¿Quién es este weón? ¡No sé qué se mueve, man! ¿Qué tiene tu flecha, weón? Jamie Foxx, ahí está, Jamie Foxx Jamie Foxx, claro, claro Sí, sí, le doy el electro y ya te llevas, tienes razón ¿Dónde está? ¿Dónde está Toby, wey? ¿Dónde está Toby? 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 Este weón Este weón